El Ministerio de Salud ha emitido el más reciente informe sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, donde detallan que durante la presente semana, que comprende del 3 al 10 de mayo del 2022, se han registrado 40 nuevos contagios. El reporte de la semana pasada, que corresponde del 26 de abril al 3 de mayo del año en curso, habían registrado 42 nicaragüenses confirmados con COVID-19, lo que representa una leve disminución de dos casos. El reporte indica que 26 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido, por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido a unas 14.447 personas. El reporte indica que las personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, así como enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y en el informe aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallaron el número de muertes por eso. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 14.171 nicaragüenses. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.